hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a descargar vídeos de tiktok sin la marca de agua con la aplicación de tiktok video towlander esta aplicación se encuentra en play store y es totalmente gratis esta es la nueva versión porque la anterior aplicación que teníamos ya no descarga vídeos ahora lo que vamos a hacer es ingresar a nuestro tiktok y aquí vamos a buscar el vídeo que queremos descargar vamos a descargar el vídeo que tenemos aquí vamos a pulsar en la flechita que tenemos de compartir y aquí vamos a pulsar en copiar enlace y como pueden ver acá en la parte de arriba no sale enlace copiado una vez que hayamos hecho esto vamos a salir de tiktok y nos vamos a dirigir a la aplicación de descargar vídeos pulsamos sobre ella esperamos que cargue un poco y aquí está esta aplicación también es buena súper sencilla y muy fácil de utilizar y como pueden ver ya se me descargó el vídeo vamos a ir acá en la parte de descargar y como pueden ver acá en la parte de arriba ya tenemos el vídeo descargado sin la marca de agua bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos en una nueva oportunidad chao